Y nada, es un 15% más o menos, y eso lo ganas todos los días. Eso no es cierto, no ganas 15% todos los días. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Tendrán que perdonarme porque no he hecho videos últimamente, estaba enfermo, y también... Y sigo enfermo, de hecho, pero ya no tanto. Y también estamos de luto por lo que le ha pasado a nuestro gran ídolo, Carlos Mastro Muñoz, y que nos dejará sin contenido. Nos dejará sin nuevos shows de comedia. Así que es algo muy triste, pero bueno. Aquí vemos que hay muchos más gurús de donde podemos sacar más comedia. En este caso tenemos a Germán Castelo, que su página... Siempre les digo, las páginas de estos gurús millonarios, según ellos, millonarios. Y sus páginas están pésimas. Esa es la página, dije, hay algo mal aquí, no está cargando. No sé, seguramente es una imagen o algún video. Pero ya tengo aquí esperando mucho, reinicié y todo, y sigue igual. Entonces, ¿quién es Germán Castelo? Aquí pueden ver todo sobre él, si quieren ustedes ver la historia completa de quién es y todo lo demás. Adelante, yo no voy a perder tiempo en eso, ahorita. Aquí está la página, como pueden ver, está pésima. Creo que tengo que ya como empezar a calificar esas páginas. Porque este es como un... No está tan mal como la de Carlos Muñoz, creo que fue la peor de todas, en cuanto a diseño. Pero esta sí está llegando ahí. Un 4 de 10. 3 de 10. No sé, 3.5 de 10. Como pueden ver, tiene un libro que la verdad no está tan caro, ¿eh? Si piensan que a cambio de 200 pesos vas a tener una mentalidad de tiburón y vas a dejar de pensar como tercermundista, entonces es algo muy barato, muy buen valor. No pude encontrar ningún curso que él vendía. Me encontré por aquí unos artículos muy chistosos porque no existen. Entonces, a ver, primero vamos a entrar a este. No existe. Vamos a entrar a uno... Porque todo esto es de aquí, la verdad, yo no conozco a ninguno. Yo no ubico a ninguno de estos. Así que vamos con Fox News, que es una empresa más grande, más reconocida. Y pues sí, no existen. Vamos con Miami. A ver. Miami. Está bien Miami. Ya llevo aquí como 5 minutos y no carga nada. Ah, ya cargó. Ahí ya cargó, pero no hay. No hay ningún... Ningún artículo. Y, en fin, este de Denver. Vamos a ver. Listo. También tardó como otros 5 minutos en cargar y no... No existe tampoco. Por fin encontré un link que sí funciona de todos. Creo que es el único que funciona. Que es... Dicen que es el emprendedor que desmintió... Que desmintió el concepto del primer mundo. Germán Castelo, hombre de negocios exitosos. Desmiente esta realidad. Y asegura que todo está en como nosotros vemos nuestra realidad. Y la verdad, ¿qué pueden esperar de esta gente? Ya ni siquiera me sorprende. El chiste ahora de él, de Germán, es que no existe el tercer mundo. Sino que es todo primer mundo si tú lo piensas de esa manera. O si tú lo crees. En este punto, tal vez se estén preguntando... ¿Cómo le hace Germán para ganar tantos millones de dólares? ¿Cómo le hace para ser millonario? Y es muy sencillo. No vende cursos. En realidad, lo que vende es un esquema piramidal. ¿Qué le dice? Creo que le dicen red de mercadeo. Que es lo mismo. Es prácticamente un esquema piramidal. Donde supuestamente te enseñan a hacer trading. Comprar y vender divisas. Ese se supone que es el servicio que te dan. Que sería bueno si fuera real. Pero no. Lo que hacen es... Te dicen que vas a ganar millones haciendo esto. Lo cual no vas a hacer. Y en vez, después, te dicen... ¿Sabes qué? Invita a tres amigos. Que después inviten a otros tres amigos. Y así tú ganarás mucho dinero. Que ya sabemos cómo termina eso. Es el clásico esquema piramidal. Pero... Escuchemos todo esto. Del mismísimo Germán Castelo. Que nos explique cómo lo hace. A ver Germán. Adelante. En este video, seguramente requieres empezar tu camino como emprendedor. Sabes que en internet hay forma de ganar dinero. Pero no sabes cómo hacerlo. No te preocupes. Estás en el horario correcto. En los próximos minutos veré cómo mis amigos y yo. Creamos un movimiento llamado Evo Movement. En el cual estamos creando nuevos emprendedores. Así que acompáñame en este video. Para decirte exactamente que Evo Movement. Y cómo miles de personas están ganando miles de dólares todos los días. Un spoiler. Antes de empezar con esto. No vas a ganar millones ni miles de nada. Ni siquiera de pesos todos los días. Al menos que estés estafando a alguien con este modelo de negocio con Germán Castelo. Simplemente no lo vas a hacer. Y mucho menos consumo de lo de trading. Que ahorita vamos a ver en adelante. Que es un chiste literal. Los amigos y yo creamos un movimiento llamado Evo Movement. ¿Qué es Evo Movement? Sus siglas quieren decir evolución. Donde estamos enfocados a ayudar a las personas a evolucionar tres áreas. Mentalidad. Finanzas. Y experiencias. A ver. Esta es la parte importante. ¿Cómo nos va a ayudar Germán? El Master Germán. ¿Cómo nos va a ayudar a tener mejor mentalidad? Mejores finanzas. Y mejores experiencias. ¿Cómo lo vas a hacer? Acceso a información privilegiada para mejorar tu mentalidad. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Dijo que obtendrás información privilegiada para mejorar tu mentalidad? Eso es la... No entiendo. Neta no entiendo. Ni siquiera lo corté. O sea, no está cortado el video ni nada. Es lo que dijo nada más y ya. No sé. No sé ni qué decir. Finanzas. ¿Encontrás el vehículo correcto para cambiar tus finanzas todos los días? Se los juro que ni siquiera estoy bromeando. No sé lo que dijo. No entiendo lo que dijo. Yo entendí que va a cambiar tus finanzas. No. ¿Va a elegir el vehículo correcto para cambiar tus finanzas todos los días? ¿Qué es eso? No entiendo ni a qué se refiere. ¿Qué es eso? Y experiencias. Ya que creamos el concepto llamado activo live. Nos enfocamos a que tú experimentes alrededor del mundo. Hemos viajado por todo el mundo de lugares increíbles. Grata este movimiento. Guau, increíble. Te vas a ir de viaje. Te vas a ir a la playa. En un yate. Te vas a ir a las montañas donde hay nieve. Qué padre, ¿no? De esto hay un video en YouTube donde salen todos su grupito de gente donde se van a un yate en la playa y no podía ni verlo. Me daba tanto cringe que no podía verlo, no podía verlo. Había sido en un futuro hago un video sobre eso porque me daba mucha risa. Este, en este no porque no voy a alcanzar. Pero sí en el futuro lo voy a hacer porque neta no sé cómo la gente puede creer que esto es real. Bien, ahora cuando queríamos buscar nuestro vehículo financiero en el cual miles de personas iban a ganar dinero, buscamos una forma que nos diera libertad, que con tan solo conexión a internet y del celular pudiéramos que hagan ingresos. Así que escogimos iMaster Academy. Y aquí la tenemos a la Academia IM, una empresa reconocida a nivel mundial por estafar a miles de personas. Literalmente miles. Ok, iMaster Academy es una compañía fundada por el señor P. Super Terry. Él era un gran trader reconocido en el mundo en el cual decenas de personas pagaban miles de dólares todos los días. Él tenía la visión de educar y proveer herramientas. Sabía que la única forma de impactar a un millón de clientes era hacerlo digital. ¿Cómo funciona Forex? Forex es compra y venda divisas. En iMaster Academy tú te vas a inscribir y todos los días vas a entrar un sistema educativo de cómo comprar y vender divisas. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, yo compro un dólar en 18 y lo vendo en 25. La utilidad es un 15% más o menos y eso lo ganas todos los días. Eso no es cierto. No ganas 15% todos los días porque aparte la moneda y las divisas no cambian tanto todos los días. No cambian un 15%. Vamos a ver cuánto estuvo el día de hoy el dólar con respecto al peso mexicano. Aquí una gráfica muy sencilla del día de hoy estuvo entre lo más bajo fue 20.43 y 20.65. Estamos hablando de ni siquiera sé cuánto es la verdad pero seguramente como el 1%. Muy lejos del 15% y eso es si tú exactamente exactamente le atinas al punto más bajo y compras ahí. Y vendes exactamente en el punto más alto, lo cual es prácticamente imposible. Nadie, nadie en este mundo, nadie va a poder comprar en el punto más bajo y vender en el punto más alto exactamente. Nadie lo hace, nadie lo puede hacer. Así como movimiento pusimos un plus con el servicio de deportes. Creamos Ivo Sport. Ivo Sport es un servicio exclusivo de Ivo Movement donde exactamente lo mismo lo hacemos con deportes. De 10 personas, 8 son fanáticos de los deportes. Así que damos alertas deportivas para que sepas que tenemos expertos que no están en el mercado de deportes. Y te decimos qué pronóstico va a pasar en el partido. Miren, el plus que agregó aquí Ivo Movement, el plus es ahora, aparte de divisas, puedes apostar en juegos de fútbol o juegos de cualquier deporte que exista, que ellos manejen. Porque según ellos tienen expertos que saben los resultados. Y les digo ahorita, y quien sea que sabe de deportes, seguramente también lo sabe, que es también prácticamente imposible predecir el resultado de cualquier partido de cualquier deporte. Entonces, otra estafa más. Para que así también puedas ganar dinero todos los días. Ahora, lo increíble es que este servicio solamente refuerza lo que refuerza nuestro movimiento. Pero en Imastra Academy hay una visión increíble que también puedes crear un ingreso residual. Y ganar mes a mes un ingreso muy interesante. Miles de personas están ganando dinero todos los días. Se le llama el plan de recompensas. Me encanta cómo lo dicen, ¿no? Un ingreso residual, un plan de recompensas extra, hago extra nomás. Aquí es la estafa principal de todas. Aquí es donde más te van a estar estafando y creando su sistema piramidal. Luego tienes que hacer, recomendar esto con amigos extraños o también familiares que consideren que necesitan una oportunidad. Y eso te va a pagar mes a mes una cantidad. ¿Quieres saber cuánto puedes ganar por recomendar esta gran academia? Y verás que si te puede permitir viajar por el mundo y resolver algunos sueños. Te explico en el siguiente corte. Ahora, una de las partes favoritas de esta oportunidad es que no solo puedes aprender a ganar dinero en la academia o en la voz a valores de opciones binarias, sino puedes empezar a construir tu carrera como emprendedor y empezar a construir un negocio alrededor del mundo. ¿Y cómo funciona esto? Imastra Academy está sumergido en una industria llamada programa de referidos. Del 100% que entra de dinero a la compañía de alumnos, el 65% se regresa a plan de comisión. Es decir, que tú puedes empezar a referir a la academia, a presumir tu conocimiento y lo más importante con tu negocio alrededor del mundo. ¿Cómo funciona esto? Cuando tú entras, te lo recomiendas con tres amigos y en ese momento ganas 150 dólares mensuales. 150 dólares mensuales. Miren, así es como le hacen. Te dicen, entras en el negocio, te vamos a enseñar a hacer trading, que no lo hacen. Vas a ganar 15% diario, lo cual es imposible. Además, te vamos a enseñar a apostar en deportes y ganar dinero, lo cual es muy poco probable. Y entonces tú vas a hacer eso, vas a ingresar con tu membresía, que está carísima, y después vas a ver que vas a perder dinero. Vas a perder mucho dinero, lo aseguro. Y después te dicen, ¿sabes qué? No te preocupes. Tú solo invita a tres personas más. Y así vas a ganar. Ahí dijo 150, ¿no? Vas a ganar eso mensual. Y luego haz que ellos inviten a tres más. Y que ellos inviten a otros tres más. Y así ellos crean su red o su grupito de ejército, de pura gente, que el negocio es invitar a más gente. Es el negocio. No es hacer trading, no es apostar en deportes. El negocio es invitar a más gente. Porque es imposible con solamente un curso o unas enseñanzas así chafas, hacerte experto en trading. Es súper difícil, es muy difícil. Y mucho más trading diario. De verdad es muy difícil. Entonces, eso es lo que pasaría si entras a esta estafa. Y hemos llegado a la parte de la página de Mastery Academy. Donde pueden ver lo que cuesta entrar a esta estafa. Que ni siquiera está barato, ¿eh? Cuesta $324 dólares para inscribirte, por así decir. Más $274 dólares al mes. Para supuestamente, supuestamente enseñarte las estrategias para hacer trading. O vender y comprar divisas. Que puede ser el dólar y pesos o cualquier otra divisa que hay en el mercado. Así que ya hasta aquí lo voy a dejar. Ya fue mucho sobre Germán. Después haré más videos sobre él. Y sí, no seas esa persona. No lo seas. No seas la persona que invita a gente a hacer cosas que tú nunca has hecho. ¿No? Eso es lo clásico. Llega alguien, te dice, oye, te invito a este curso de finanzas o de trading. Y tú, ah, súper bien. A ver, ¿tú cuánto has ganado? Y según ellos, no, muchísimo. Y no es cierto, no es muchísimo. Es nada. Es más, han perdido. Y gracias a eso, a que han perdido, ahora están invitando a gente. A más y más gente para poder pagar todo lo que han perdido. Además de su inscripción y su gasto mensual. Entonces sí, es un ciclo vicioso. Hasta aquí lo voy a dejar. Nos vemos en la próxima.